La Organización Mundial del Comercio enfrenta retos a futuro, tomando en cuenta la crisis económica que afectó a las grandes corporaciones financieras en Estados Unidos. El ministro de Economía continúa en Ginebra, Suiza, donde se refirió a la situación económica que atraviesa El Salvador como efecto de la recesión económica en Estados Unidos y sus efectos en América Latina. El funcionario también sostuvo encuentros con agrupaciones de países en desarrollo con quienes El Salvador tiene visiones afines.